¡Suscríbete al canal! Y en Navidad, en Navidad, celebramos un año genial Hoy en Navidad, en Navidad, decoramos todos juntos hoy Esta Navidad será hermosa, haremos al mundo brillar Si está nuestra familia y amigos, cada estrella brillará Esta Navidad será hermosa Esta Navidad será hermosa, esta Navidad será hermosa La fiesta empezará bajo del muérdago Estuve esperando por ti, hey No importa si nieva, o si regalos no hay Mientras estés conmigo Y en Navidad, en Navidad, celebramos un año genial Hoy en Navidad, en Navidad, decoramos todos juntos hoy Esta Navidad será hermosa, haremos al mundo brillar Si está nuestra familia y amigos, cada estrella brillará Esta Navidad será hermosa, esta Navidad será hermosa Felices, fiestas, esparce amor en Navidad Canta felices, fiestas, esta Navidad será hermosa Felices, fiestas, esparce amor en Navidad Canta felices, fiestas, esta Navidad será hermosa Esta Navidad será hermosa, haremos al mundo brillar Si está nuestra familia y amigos, cada estrella brillará Esta Navidad será hermosa 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 Felices, fiestas, esparce amor en Navidad Canta felices, fiestas, esta Navidad será hermosa